Mi nombre es María Edith López Hernández, ahora soy una activista, que por supuesto estoy en contra de la violencia contra las mujeres y me dedico a temas de feminicidio, de desapariciones, de secuestro. La violencia contra las mujeres ya está escalando, el tema de niñas desaparecidas y adolescentes es alarmante y se está intentando visibilizar. Ahora hay que hacer los cruces del análisis de en dónde desaparecen, en qué contextos, si tiene que ver con delincuencia organizada, si tiene que ver con trata, todo esto que algunos testimonios que hemos observado de estos intentos de secuestro, el más claro es el de la chica que relata, que escuchó, que decían, por esta sí nos dan 20. Tiene que ver con contextos de trata y de prostitución forzada, que tendríamos que estar haciendo los cruces necesarios de en dónde desaparecen, qué bandas delincuenciales están operando en esa zona, etcétera, que eso no se está visibilizando, ni se, o sea, como que no hemos llegado a reflexionar sobre por qué, cuál es la causa que está llevando a todos estos intentos de secuestro. Parece que las autoridades actúan en reacción y no en prevención, porque tendría que hacer precisamente acciones distintas a lo que ya están obligados a hacer, o sea, tener mayor vigilancia en el metro, ya están obligados. Tener ministerios públicos adentro de las instalaciones, el programa Viajemos Seguras en teoría tiene esa vertiente. Revisar las carpetas de investigación, nuevamente es, partimos de que lo hacen mal, y como lo hacen mal, pues tenemos que hacer una revisión y nuevamente es como gastar recursos, tiempo, esfuerzos, en intentar corregir acciones que de entrada tendrían que existir y hacerse bien. Entonces no me parece que sean acciones distintas, no me parece que sean acciones que estén específicamente atacando o intentando controlar o prever la problemática, ¿no? Entonces son como acciones muy comunes de mucha policía, como si la policía per se nos garantizara que no va a haber este tipo de situaciones. Pues hay una deficiencia en este proceso de formación y capacitación que ha llevado precisamente pues actuaciones negligentes, con sesgos de discriminación, de misoginia, que pues llevan o traen como consecuencia que las víctimas no se sientan cómodas ni seguras como para ir a interactuar con el policía o con el ministerio público para levantar una denuncia, que esa es como la gran problemática, porque al principio el gobierno, sobre todo las autoridades del sistema del transporte colectivo metro, dicen ah, es que yo no tengo ninguna sola denuncia, como diciendo, si no hay denuncia no hay problema y si no hay problema pues es como, está en el imaginario de las mujeres. Las denuncias son importantes, yo entiendo que enfrentar el sistema no siempre es sencillo, no siempre es fácil y a veces no tiene respuestas como en mi caso, pero ayuda a visibilizar y a contabilizar la problemática, porque si no nos van a salir con que es como nuestro imaginario, es una leyenda urbana, ¿no? Entonces sí es importante poner las denuncias, incluso sabiendo que ya tenemos pocas posibilidades de que esa denuncia prospere y llegue algún resultado, ¿no? Pues me alcanzan y ya me dicen que no haga desmadre, que me meta al coche. Yo les digo que no traigo como mucho dinero, pero les doy todas mis cosas, que en ese entonces, pues, que podría ser mi presupuesto de universitaria, ¿no? Como 100 pesos, a lo mucho. Traía el celular, entonces inmediatamente les solté mis cosas, pero insistían en que me tenía que meter al auto, ¿no? Yo no sé qué es lo que pasó por mi mente, pero pues yo sabía que si entraba ese auto, quién sabe qué iba a pasar, entonces me agarré con todas mis fuerzas, como a un poste en donde está la señalización de que en calle estás. Entonces me agarré ahí, me pegaron, me jalaron el cabello, me pegaron con la cacha de la pistola en los dedos para que me soltara del poste. Y pues ya prácticamente me llevaban arrastrando hasta el coche y en eso, pues, me dejé caer con todo el peso de mi cuerpo al piso. Eso, pues, hizo que perdieran un poco de tiempo y eso facilitó para que pasara otra persona de las que igual diariamente toman el camión. Y yo creo que eso fue lo que les asustó, ahuyentó, porque inmediatamente me soltaron y se echaron a correr. Pues eso aumentó un poco la psicosis que tuve durante varios meses, incluso años, de salir a caminar a esa hora para ir a la escuela. No pasó nada con la investigación, me queda claro que no hicieron absolutamente nada. A veces no lo logras dimensionar como lo que es, pero la verdad es que soy una sobreviviente de quién sabe qué, de un intento de secuestro y quién sabe qué otras cosas. Creo que eso es lo que hizo que yo me involucrara más de cerca de estos temas, es ese caso en particular, el mío. El enfoque tendría que hablarles ya a los hombres, porque la mayoría de los agresores son hombres, entonces habría que hablarle a esa parte de la sociedad y decirle qué están haciendo, o sea, cuál es su responsabilidad en esta situación y qué están haciendo para contribuir a disminuir esta situación. Más que decirle a las mujeres, no salga, sal con amigas, tómate tus clases de defensa personal, haz tu gas pimienta, que parece que son medidas básicas, porque si el gobierno no actúa y la sociedad no cambia, pues no te queda de otra.